Salta, 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 pequeña langota Quieren alejarme, vete a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están de enganche todos los pescados Salta, 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 pequeña langota No te vayas lejos, volví hacia la costa Y al mar de moto bailando a tu lado Y cualquier pescado te puedo robar Salta, 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 pequeña langota Quieren alejarme, vete a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están de enganche todos los pescados Salta, 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 pequeña langota No te vayas lejos, volví hacia la costa Que hay un mar de moto bailando a tu lado Y cualquier pescado te puedo robar Salta, 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 pequeña langota Quieren alejarme, vete a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están de enganche todos los pescados Salta, 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 pequeña langota No te vayas lejos, volví hacia la costa Que hay un mar de moto bailando a tu lado Y cualquier pescado te puedo robar Salta, 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 pequeña langota Quieren alejarme, vete a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están de enganche todos los pescados Salta, 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 pequeña langota No te vayas lejos, volví hacia la costa Que hay un mar de moto bailando a tu lado Y cualquier pescado te puedo robar Salta, 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 pequeña langota Quieren alejarme, vete a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están de enganche todos los pescados Salta, 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 pequeña langota Quieren alejarme, vete a toda costa